Creo que la carrera lo que te da es por un lado lo académico, que te sirve un montón y es todo el conocimiento adquirido que te da durante los cuatro años y por otro lado es un bichito que te prende para seguir buscando y cuando elegí la carrera en realidad una de las cosas que me llamaba más la atención y que realmente me incentivó a elegir las distintas opciones que había era que creía que había un perfecto balance entre varias áreas que me interesaban porque era la parte internacional como un todo obviamente, la parte comercial y la parte de derecho o todo lo que es diplomático. Saber y poder tener una conversación con cualquier persona de cualquier país y tener esa capacidad desde la parte cultural que nos da la carrera de entender al otro si te da esa oportunidad de poder pasar por varias áreas y probar todas y quedarte en la que más te gusta. Yo creo que hoy en día cada vez que me paro sin un asunto lo miro desde muchas perspectivas, con muchas ópticas digamos, porque siento que estudié muchas cosas entonces voy aplicando distintas materias o voy aplicando distintas ideas que fui adquiriendo en distintas materias cuando me enfrento a un mismo problema.